Bueno, mientras de ese lado se cuece la carne, vamos a preparar el chile que va a llevar encima. Y para eso necesitamos este que tenemos aquí que se llama de cascabel y se obtiene de Durango, Guerrero y así también en Jalisco. Bueno, si te preguntabas por qué este chile recibía el nombre de cascabel, ahí está la respuesta. Porque precisamente suena con las semillas que tiene en su interior. Eso es lo que le va a dar sabor a nuestro platillo, pero no pica tanto. Entonces por lo mismo tenemos que combinarlo con otro tipo de chile, que en este caso es chile de árbol. Ya está listo el aceite, ahora sí vamos a ponerlos a frío. Cuidado. Y movemos. Y movemos. Ok. Aproximadamente cuántos chiles necesitamos. Son 200 gramos para este tanto de carne. ¿Y este tanto de carne? Que son para 6 porciones. 6 porciones. Ok. Bueno, entonces tenemos que estar moviendo acá continuamente. Sí. ¿El chile va a ir molido o se va...? Molido. Ok. Sí. ¿Cuánto tiempo lo tenemos que dejar frío? Hasta que ya tomé un color café. Un color café. Más café del que tiene. Ok. ¿Se tiene que estar moviendo constantemente? Sí, para que no se queme. Ok. Le vamos a poner un poco de vinagre que nos va a ayudar a que mejore el sabor. Y la acidez. Brincan. Y la acidez. Ok. La acidez que necesita la birria. Ok. La birria necesita ser un poco ácida. Así de. Para eso tenemos que ponerle un poco de vinagre. Bueno, ahora sí nuestros chiles ya están listos. Hay que recordar que no nos podemos pasar ni un poquito porque si no tomarían un sabor bastante amargo. Ahora que ya están listos vamos a pasar a la licuadora para mezclarlos bien. ¿La colocamos aquí? Sí. ¿Qué es lo que termina? ¿Únicamente el chile? Sí. Ok. Le ponemos un poco de agua. Entonces los vamos a vaciar en la licuadora. ¿A qué ponemos? Voy. ¿Puedo poner esto? Así está. Y un poquito de agua. ¿Toda leche? ¿Toda el agua? Sí. Se le tiene que poner suficiente agua porque si no se espesa mucho y no muere. Ok. Recordemos que esto es el preparado para nuestra salsa. Lo tapamos y ahora sí lo licuamos. Tienes que quedar perfectamente bien molido para que tome el sabor de todos los ingredientes. La tapamos, la aposta para que no salga. Lo importante es lo que no se cambia por nada es por el reconocimiento del cliente. Es lo básico. Es lo que más te llevas adentro, ese gusto. El saber que haces las cosas bien y que contribuyes con tu país, con tu estado. Ahora sí ya nada más lo vamos a colar a donde tenemos nuestra carne para que no pasen las semillas ni la cáscara del chile. Bueno, mientras la birra termina de cocinarse, ya que tarda bastante tiempo, me vine del otro lado a ver qué otros platillos tienen por acá. Y de este lado hay ternera, un poco de pata, pierna enchilada, lomo adobado y picadillo de pollo. Y yo con esta cuchara creo que voy a probar un poco de este que tenemos por aquí. Bueno, después de largas horas de preparación de esta birria, ahora sí huele muy rico. La verdad no puedo describir porque es un olor que yo la verdad no conocía, pero definitivamente sí se me antoja. Es un molito como muchos que llegamos a comer aquí en Puebla. Ahora sí vamos a servirlo en este tazón. Para después acompañarlo con cebolla, limón, sal. ¡Ay! Esto huele delicioso. Nuestra birria ya está lista, solo vamos a la mesa a comerla. Bueno, aunque la finalidad primordial de venir aquí al restaurante bajo el cielo de Jalisco era probar la birria, una de dos, o me vieron muy hambrienta o conté con muchísima suerte, ya que ahora tengo muchos platillos poblanos para degustar. De este lado tengo mole poblano, aquí enfrente tengo pozole tanto blanco como rojo, también un poco de carne árabe, un delicioso chile nogada, la cenita y ahora sí voy a probar la birria. Voy a acompañarla con un poquito de limón y cebolla. Lo único que espero es que no esté muy picosa. Limón. Le soplamos porque está muy caliente. Sabe muy, muy, muy rica el picante. Realmente no es algo muy fuerte, solo tiene el saborcito muy ligero. Claro que si quieres más, bueno, pues aquí le podemos poner un poquito más. Pero para mí, así está perfecto. Parte importante de la gastronomía de la ciudad de Puebla son los dulces típicos. Y aquí tenemos un stand que a mis espaldas tienen muchísima variedad. Están las palanquetas, limón, las cocadas. Yo por lo mientras me voy a comer este delicioso y dulce. Bueno, ahora tenemos aquí unos gusanos que no sé cómo se llaman. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues unos exquisitos y deliciosos gusanos llamados cueclas. Oye, ¿y dónde se dan? ¿En algún árbol en especial? ¿En alguna temporada del año? Estos gusanos nomás se dan en esta temporada de septiembre de aquí del mes de la feria. Oye, ¿cómo es el procedimiento? ¿Se les tiene que quitarlo de adentro o así tal cual los cocinan? No, estos nomás se hacen cuenta. A la hora de que los agarran, los exprimen, les sacan todo lo que es la suciedad y se ponen a hervir y ya. Bueno, así que digas que apetitoso, pues no se ven tanto. ¿Pero cómo a qué saben? No, pues estos, pues mucha gente les toma el sabor al chapulín o al charán. Y ya cocinados, pues ya toman otro sabor como a chicharrón. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora, pues tendré que probarlos porque animo a que me quede con la curiosidad de a ver a qué saben. ¿Ya has probado el chapulín? ¿A eso sabe? Bueno, aquí ya tenemos una cuecla y como ustedes ven aquí está todo hecho bolas. Ahora vamos a estirarlo porque así cuando lo cocinamos se va a estirar. Voltele para que se le vean las patas. Mira, aquí están las patas. La cabeza. ¿Y la cabeza de este lado? Por ahorita que seguimos caminando me encontré otro insecto por acá. ¿Qué es lo que tenemos de este lado? Chapulines. Oye, ¿de dónde los obtienen? En el campo. Se juntan en el campo y se hierven. Oye, ¿y para que nos lo podamos comer, aparte de hervirlos, qué es lo que les pones? Sal y limón. ¿Podemos probarlos? Sí, puedo. ¿Así nada más lo agarro? Sí. ¿Más? Bueno, ya agarramos un monchecito. Estos chapulines son pequeños, pero ahí se les ven las patitas y las cabecitas, ¿ya viste? Ahora sí nos lo comemos y van a tronar. Están ricos, solo que la sensación es un poco extraña. Se sienten todas las partecitas del chapulín, así como dando vueltas por la boca. Bueno, ahora sí, aquí en la Feria de Cholula encontramos platillos muy diversos. Así que yo me voy a seguir dando una vuelta y comiéndome esta deliciosa paleta. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.